Pan, pan, ya llegó el pan. Vendo pan de aceituna, para la gente sin fortuna. Pan, pan, vendo pan de camote, para los más grandotes. Pan, pan, vendo pan caliente, para toda mi gente. Pan, pan, ya llegó el medero, salgan, salgan, vendo, 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 vendo velitas, para alumbrar, para alumbrar las casitas, vendo, vendo pelones, para alumbrar los salones, que ya se va al casero. Buenos días mis, buenos días compañeros. Hoy voy a hacer un fregón, que se llama el fregón de los pasteles por el señor de los milagros en el mes de octubre. El fregón se llama hacer pasteles. Acá tengo mi bandeja de pasteles. Compro pasteles calientes para los monsos y las mozas, que han venido a festejar. Compré ya, compré ya, caserita, compré ya Vendo pasteles dorados para los hombres casados Vendo pasteles caseros para los hombres solteros Compré ya, compré ya, caserita, compré ya Vendo hoyitos y hoyones para los hombres colobles Vendo hoyitos y hoyones para los comelones Vendo cucharones para probar la sopa Compré señorita, compré, 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 caserita Vendo, vendo pasteles riquísimos Comprame, caserita, que están riquísimos Y también para las solteritas Vendo panes dorados para los hombres casados Vendo panes caseros para los hombres solteros Vendo, vendo yo, vendo yo, todo lo que necesitas Llamenme siempre voy por estas callecitas ¡Gracias! Para los hombres caseros Vendo, vendo yo, todo lo que necesitas Llamen siempre voy por estas callecitas Vendo, vendo yo, todo lo que necesitas ¡Suscríbete al canal!